Yo soy bueno conduciendo. Eh… La almeja creo que es mejor disparando, creo. Esperamos a esto. Si ya ha desaparecido aquí… Ha desaparecido de… De glitch. La vir… ¿Has visto eso, bro? No, no, no. Claro, claro. Ya está dentro del muro. ¡Dios! Pero no puedes… ¡No! No, es que no estoy ni mirando la calatera porque estoy partiendo la pista. No estoy ni mirando la calatera, tú. ¡Dios, chaval! Yo pensé que lo había matado, man. Pensé que lo había matado. ¡Buah! Matar zombis es igual a materiales de construcción. Eh… Sí, pero… ¡Hostia! Ha ido de pelos, eh. Me han peinado el culo, eh. Me han peinado el culo. ¡Gracias!